Hola, buenos días para todos y todas. Iniciamos este día dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos y por todos los regalos que tangible o intangiblemente también llegan a nosotros. Esta vez voy a hablarles con el propósito primero de agradecerles y segundo de invitarlos a impulsar el proceso de otros. Recuerden que nosotros a través de MUNAI, Centro de Sanación y Trascendencia Espiritual, tenemos como propósito a través de YouTube juntar los fondos para becar y atender por aporte voluntario a aquellas personas que no tienen los recursos para acceder a este tipo de terapias. Últimamente hemos recibido algunas donaciones en dinero que han permitido pues atender a varias personas. Entonces esta vez la invitación es para eso, que si desean hacer un aporte desde mil pesos en adelante todo es valioso para apoyar a esas personas que no poseen los recursos suficientes para recibir una terapia y que podamos impulsarlos en que se puedan empoderar y transformar sus vidas es maravilloso. El número de cuenta es 10-05-280-6183 Ahorros Banco Colombia a nombre de Natalia Garzón. Entonces en el momento en el que hagas tus donaciones puedes notificarlo y dependiendo de ese monto pues vamos uniendo varias donaciones o una sola donación y en el momento en que atendamos una persona entonces esa información va a llegar a ustedes y esa persona también pues se va a comunicar a través de un mensaje o pues a través de un texto agradeciendo también por el apoyo que le has dado. Estamos haciendo esta labor porque hay muchos seres que requieren ayuda y que realmente pueden aprovechar estos servicios, estas terapias para mejorar su calidad de vida. Entonces infinitas gracias de antemano por toda la colaboración. En el momento en el que hagas una donación debes notificarlo vía WhatsApp a nuestro celular 312-773-1982 con tu nombre completo y número de cédula y el contacto, el número de teléfono o el correo al que debemos notificarte cuando ese dinero que tú ofrendaste fue ofrendado a otra persona para hacer su tratamiento. Feliz y amoroso día para todos y todas. Chao.